¡Eh! 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 ¿Vamos a la playa? ¿Está contenta que vamos a ir a la playa? ¿Vamos a jugar con los baldecitos? ¿Vamos a hacer guerra de arena? ¿Vamos a...? ¿Querés que te vaya? ¿Te voy a enterrar toda esta calle, llenar de arena, dejar solo la cabeza afuera? ¿Querés? ¿Te gustaría? ¿Vamos a jugar? ¿Está contenta, Clarita? ¿Está contenta, mi amor? Bueno, vaya a buscar toda su cosita. Me está dejando sorda. ¿Gorda? ¿La asustás? Ay, sí, totalmente. Es que esto que acaban de presenciar se llama sobreexcitación. La sobreexcitación es un fenómeno psicoambiental que afecta a madres y padres primerizos en su deseo genuino de que su hijo sea la persona más feliz del mundo y lo demuestre. A mí, personalmente, me afecta en las vísperas de Año Nuevo, Navidad, cumpleaños, vacaciones y actividades del jardín, especialmente aquellas a las que no tengo ninguna intención de ir. Durante la misma, la víctima, o sea yo, habla los gritos, se fuerza a disfrutar, insiste cuando las cosas no fluyen, exige y se exige. La sobreexcitación puede tener efectos de gravedad como consecuencias, por ejemplo, dolor de cabeza, ataque de llanto y frustración, depresión. Faltan muchas cosas, gorda. Lo del baúl ya te lo di. Ahora me faltan solamente un par de cositas para el auto. Ya vengo. Vamos a la playa. ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!